Somos Marfite Cafe Galería, una cafetería artesanal ubicado en Barba de Evia. Tenemos tres años de trayectoria y esperamos que el producto pueda acompañarnos. Tenemos productos 100% artesanales, orgánicos y pueden encontrar productos variados desde crepas, que es un petillo francés, brusquetas, risotto, italiano, hasta productos americanos o inclusive nacionales.